Llegó la voz verdad Flow family Es el revo Eso lo quiero que sepas Ey En el video Kendo Camponi El video de Santero La unión esta a la fuerza Que no le guste porque mira Aquí no queremos guillau El demonio Mala que va a decir Bayamón Lambón De mi corazón Porque Eres inigualable De lo que soy yo